Y la epidemia del coronavirus también está causando grandes pérdidas en Hollywood, especialmente en la industria cinematográfica en el extranjero. En 40 años no se veían ganancias tan bajas, tanto en los Estados Unidos como en el mercado internacional. Nuestra crítica de cine, María Salas, nos trae los detalles en Sala de Cine. Veamos. Y iniciar la secuencia. ¿La razón por tan bajas ganancias? Las salas de cine se vieron afectadas tanto en los Estados Unidos como en el mercado internacional a causa de la pandemia. Fue el peor fin de semana en la taquilla global. En 40 años no se veían cifras tan bajas como una recaudación cumulativa de solo 54 millones. La gran interrogante es si los teatros norteamericanos cerrarán siguiendo el ejemplo de España, Italia y Francia, aunque no serían adiós, sino un hasta luego. El drama romántico basado en una historia de la vida real, I Still Believe, se colocó segundo con nueve millones y medio. Los estudios Lionsgate prefirieron no posponer su estreno, pero eso se reflejó en la taquilla. El nuevo thriller de ciencia ficción, Bloodshot, protagonizado por Vin Diesel, abrió tercero con poco más de nueve millones. En el extranjero, la película debutó en 50 países, sin buenos resultados. No cabe duda que los cinéfilos se mantienen alejados, especialmente cuando su musculoso protagonista tiende a llenar cada uno de los asientos. Aquí también se ve el efecto colateral del coronavirus. El pronóstico no mejora, ya que no hay blockbusters por las próximas tres semanas. Yo soy María Salas, para Televisión Martí.